ya tenemos campeón bueno después de casi un año hace un año de este dos vocaciones el gran campeón y casi casi le ganaba la campana en el 2008 e imagen ilustrativa para los que no estén viendo en ibox del 2k 13 algún día quieren jugar ahí con los charlos pueden elegir ese jersey no es nada bonito pues a mí me gusta me gusta yo había votado por la de filadelfia pues al final ha sido a ver que creo que sólo pasé a ver o algo de votos se les agradece a los que votaron si hubo ha habido 18 votos voy a compartir está está aquí ahí lo tenéis filadelfia con 38,9 y charlotte con 61,1 que al inicio de semana iba ganando la campana pero sí 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 mira aquí raúl terrananga no dice madre de dios qué cosas más horrendas gran hilo sport city ss dice a mí la de philly no me parece tan fea no cae de todo así que bueno vamos a intentar buscar esta camiseta el cielo mar y tierra como dijéramos buscar esta camiseta la que pone aquí el número 42 de charlos boscat y de tal sortearla no a ver qué quién es el que se atreve no a participar exactamente a ver qué se atreve i i